Así nació en O.T. tu canción, el tema que interpretarán Amaya y Alfred en Eurovisión. El compositor Raúl Gómez explica cómo se inspiró para componer el tema en la relación amorosa de Amaya y Alfred, surgida ante las cámaras del canal 24 horas de Operación Triunfo. El pasado otoño, Raúl Gómez acababa de regresar a España. Tras un año formándose en Londres, el compositor sevillano de 24 años volvía para probar suerte en la música. Pero se enganchó a la nueva edición de Operación Triunfo O.T. Poco a poco quedó embrujado por la historia de amor de dos concursantes, Amaya y Alfred, que iban conociéndose con naturalidad frente a las cámaras del canal 24 horas del concurso. Fue desde que cantaron City of Stars, en la gala 3 del programa. Desde que ellos empezaron a mirarse de esa forma, recuerda por teléfono Gómez, quien comenzó a sentir como una melodía nacía en su cabeza. Para principios de diciembre, cuando TVE anunció que los representantes de Eurovisión 2018 saldrían de O.T., aquel instante íntimo y mágico ya había crecido en una cadencia hecha a medida de los amantes. Gómez presentó su tema como candidato al certamen musical, y el desenlace llegó este lunes, la balada Tu Canción, interpretada por la pareja de musas que la inspiraron, fue elegida por el público con un 43% de los votos para representar a España el 12 de mayo en Lisboa. Siento que bailo por primera vez, repite el estribillo de una canción que en la noche del lunes, antes de la gala y a las pocas horas de ser publicada, ya era la más reproducida en las plataformas digitales. Es sobre la primera vez que te enamoras, esa sensación de la primera mirada, la primera vez que se roza la piel, cuenta Gómez, que comenzó a componer la canción a partir de una vieja melodía que había compuesto en Londres y grabado en un audio de 20 segundos en el móvil. La había dejado apartada y no la volvía a tocar hasta hace poco, recuerda. El músico armó el dúo junto a la artista Silvia Santoro, su tía, con quien compuso la letra mientras seguía la intimidad e inocencia de la pareja en el canal de YouTube de OT, que muestra la convivencia de los concursantes en la academia. La verdad es que tener un canal 24 horas donde poder ver al artista para el que estás componiendo es una ventaja muy grande. Las clases con los llavis hicieron bastante, porque han sacado mucho partido de ellos. Tengo que decir que más de una clase me he visto para poder sacarle más jugo a la letra. La prueba de fuego llegó el pasado martes, cuando Gómez acudió a la academia a presentar su tema a Maya y Alfred, de 19 y 21 años. Se había enterado de que su tema elegido era el elegido solo cinco días antes. Fue muy emocionante, estaba atacadísimo. Me preocupaba mucho la reacción de ellos, pero cuando vi que les encantaba me quedé más tranquilo, asegura el compositor. Era la primera vez que conocía a Maya en persona, pero la segunda que se cruzaba en su vida. Y en ambas se la ha cambiado. En 2012, Gómez vio por televisión a una Maya de 13 años en el Talent Show el número uno. Ella fue la inspiración que le animó a presentarse a la segunda edición del concurso, que el cantante y compositor ganó al año siguiente. Gómez se sorprendió cuando cinco años después volvió a verla, ya más crecida, como una de las concursantes del nuevo Operación Triunfo. El joven músico, que ha comenzado recientemente a componer temas para artistas como Rosa López o Blas Cantó, tiene la intuición de que tu canción puede traspasar las diferencias culturales de los países que participan en Eurovisión y enamorar a Europa. Tampoco espero ganar, pero ojalá puedan estar entre los diez primeros. Cuando cantas algo real, aunque haya una pantalla de por medio a la gente le llega. Me encanta la sinceridad con la que cantan a Maya y Alfred, por eso que mejor que la canción hable de algo que les está. Gracias por ver el video.